El polio es una medicina que nosotros preparamos, como que estuvimos preparando como guayusa, y hacemos el baño. El olor de polio, como es muy fragante, purifica, absorbe en los polos de uno y concentra, excluye los malestar de uno, mal sentimiento de uno. Entonces, el polio es simplemente para cambio de energía y de lo que es negativa y llenar el positivo. El polio es muy importante para esto. Es como que alguien quiere, por ejemplo, ustedes salen a calle, tienen que comenzar a perfumarse. Entonces, el polio es en este sentido. Se purifica, uno se camina para que nadie, ninguno pueda echarle mal ojo, que no le vean maldad o cualquier mal humor, para evitarse de todo. Este es el polio.